Para los huevos fritos utilizaremos huevos, vino blanco, patata, pimiento rojo, chorizo, un poco de tomillo seco, cebolla y ajo. Y para el pan de queso, queso rallado, huevo, una pizca de mantequilla, harina y leche. Vamos a coger el pan de queso. Nos traemos ingredientes. Ahí tenemos, medio vaso larguito, que estamos viendo ahí, de leche. Lo pongo ahí. Después del medio vaso voy a poner un cuarto de vaso de virgen extra, que nos da brillo y sabor. Vamos a añadir también un poquito de mantequilla. Le ponemos un pellizquito de sal y lo vamos a poner al fuego, tal cual. Le pongo un pellizquito de sal y le damos temperatura para que empiece a hervir. Le damos así, que se vaya todo un poquito mezclando, para que la sal que le he echado se disuelva. Está hirviendo, apago fuego, añado la harina de golpe. Mezclo. Hasta que está integrada. Sigo mezclando un poquito. Le vamos a añadir un huevo. Huevo entero, ¿eh? Ni batido ni nada, huevo entero. Y sigo mezclando. Ya no tiene brillo. Tenemos una masa sin brillo. Aquí. Le echamos el queso. Fijaros la cantidad de queso que le vamos a poner. Y mezclo. Como todavía está un poquito caliente, ¿qué ocurre? Que el queso va cogiendo temperatura y se va a ir mezclando también. Le damos así y ya tenemos la masa. Cogemos así con suavidad. Esta es la masa. Y hacemos bolita. Y hacemos bollito de bocadito. Un bollito, ¡plá! Y lo iremos poniendo sobre bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Horno, 180 grados. Le pongo ventilador. Y si queréis, para que coja color por arriba, calor arriba. Empezamos con nuestros huevos fritos con chorizo. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un chorrito de virgen extra aquí a esta sartén. Vamos a empezar a hacer las patatas. Vamos a acompañar con patatas. Tenemos dos patatas medianas. Nos valen. Pelamos. Y después las vamos a lavar también, ¿eh? ¿Cómo cortamos la patata? Muy generosa. Vamos a cortarla, por ejemplo, mitad. Y una vez que tengo por la mitad, mitad, mitad y mitad. Y ahora giro. Y aquí es cuando no la voy a cortar muy grande. Corto como si fueran unas rodajitas así. ¡Al aceitito! ¡Vámonos! Echamos ahí. Hecho aquí. Ajos enteros y golpeados. Así, para que nos suelten sabor. Vamos a empezar a dorar las patatas. Cebollita que le vamos a poner, pero fijaros, ¿eh? Cómo corto la cebolla. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cebollita generosa directamente sobre la patata. Por eso no espero a que la patata esté totalmente cocinada. Vamos mezclando. Pimiento. Te corto aquí. Dos, tres, cuatro y cinco. Y repito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Echamos pimiento para adentro también. Y seguimos mezclando bien. Vamos a trocear el chorizo de forma generosa. Una, mitad y mitad. Le damos la vuelta en rodajitas. Fijaros. ¡Ole! Y a ver, con mucho cuidado. Venga, vamos mezclando. Choricitos, patatas, pimiento. Vamos mezclando. Le añado un poquito de tomillo. Sal y pimienta. Esto lo vamos a dar que se vaya sofriendo. Sartén para el huevo. Yo no lo frío con mucho aceite. Además, el aceite este se reutiliza. Lo cascamos y nos aseguramos que la yema está perfecta. A ver. En cuanto la patata está tierna, ya el pimiento en un salpicón no lo comemos crudo. Se podría comer la cebolla también. El chorizo también está cocinando. Vamos a empezar a freír los huevos. A ver, vamos a hacer la prueba con el primero. Todavía el aceite no está. Yo creo que no está. Pero él mismo nos va a decir. A ver, a ver, lo echamos. A ver si va cuajando. Sí, bueno, va blanqueando un poquito. Le voy a dar el golpecito ya del vino. Manzanilla. Chorreón. Medio vaso, ¿eh? Y dejamos que ese vapor que va soltando ya termina de cocer la patata. El punto de cocción del huevo, como veis, ya cada uno, el que más le guste, volcamos, ¿eh? Extendemos bien, aquí. Ponemos aquí otro. Otro por aquí. Y el último huevo, ya se lo parto ya directamente. Ahí está. Le tengo que poner un poquito de sal a los huevos encima. Pan de queso recién hecho. Ailo tenis.